¡Ey! 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 ¡Aaah! ¡Aquí el Rich! ¡En Minecraft! ¡Tiene un vidrio en la mano! ¡Ya está! ¡Jeje! ¡Jejeje! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Ojo que me mataba y me robaba las cosas! ¡Ojo que me mataba y me robaba las cosas! ¡Jejeje! ¿En qué capa? ¿En qué capa? ¡Tengo uno acá! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Dale! ¡Pokémonos se quema! ¡Mate a uno! ¡Mate a los dos! ¡Mate a los dos! ¡Soy re capo vieja! ¡Soy re! ¡Por fin! ¡Por fin puedo ir a una buena velocidad! ¡A una velocidad bastante considerable! ¡Hacia el norte! ¡A ver si puedo ganar el logro de... ¡Yo no te puedo creer! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Tranquilo, tranquilo. ¿Estás bien? ¡Tranquilo, tranquilo! ¡¿Tranquilo, tranquilo? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Toy joya! ¡Mírame, mírame! ¡Toy joya! ¡Ja, ja, ja! ¡Toy joya! jajajaja ostia si te pusieron de corbata un poco este pico de hueso es una mierda este pico de hueso es una mierda este pico de hueso es una mierda wow quee tenemos un nuevo suscriptor tenemos un nuevo suscriptor tiene la voz de goku en latino un poco a ver pasaba no se si me sali porque ya hice muchas voces ahhh ahhh ya basta freezer jajajaja es igual es igual es igual que te paso bro ahhh me muero me muero me muero nooo me paso ahhh 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 joder no me jodas ahhh 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 nooooo ahhh r types everybody me no to i ahhhh No me imagino la cara de Farfa ¿Cómo están ayudando? Ey Aquí el Rich El Minecraft Y hoy estamos en el Quinto episodio de Elite Craft 2 Bueno chicos Hoy recrea la música del sur Igualmente Tres Va Escribí Nuestro logro Nuestro logro Amigos Amigos ¿La foto o qué? Ah mirá Mirá lo que dice el culiado Dios ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue ese lag? Por Softonic Piensan Piensalo Dos veces ¿Estás seguro? Puede hacer Puede haber consecuencias No escritas No ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Saca eso Saca eso Saca eso ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Me va a frotar la casa? Mi casa Mi casa Me va a frotar mi casa Mi casa Mi casa Amigos Amigos Me han trolleado Me han trolleado Uff Bueno amigos